¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajuntos del Río! ¡Tenemos la voz de Dios! ¡Ajuntos del Río! ¡Ajuntos del Río! ¡Las y velo con el de Río! ¡Solo la de la libertad! ¡Solo la de la libertad! ¡Levanta tu palma arriba! ¡Y dale la bienvenida! ¡Sigue el alabando, sigue el alabando! ¡Sigue el alabando, sigue el alabando! ¡Mira qué lindo se ve! ¡Encuéntame, para Dios no 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 se ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!